Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido, te rompas las cadenas Y ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido, te rompas las cadenas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y que virtud mi alma sea llena Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y que virtud mi alma sea llena Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la alegría para ti y para mí Y ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido, te rompas las cadenas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va a dar tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para ti. Y ahora mismo, Señor, y ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas, y de virtud tu alma sea llena, y que las fuerzas de los cielos se abierta, y de virtud, mi alma sea llena, Jesús está pasando por aquí, 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 Gracias.